Música Las balas volían a muerte allá en la J7 Y allá por Kila brinco el mundo de gente Mi respeto pa' los inteligentes No se rajaban, no sacían el frente Saca el tubón, se cuadrana en caliente Gracias a eso el jefe está presente Disculpen, los confundí al empezar el corrido Mano derecha soy del bujetebo Por clave el huecho pa' equipo y amigo Que son varios años y firmes seguimos Siempre a la orden los plebes conmigo Respaldando al mayo el señor fugitivo Ha pasado mucho tiempo y aquí seguiremos a un lado del viejo Como un padre le agradezco a su jefe muy noble Y sigo sus consejos Y aunque mucho le pese el 4x1 Aquí suena bien récido El ruedo pa' el pleito ya lo tenemos medido Tácticas fijas de guerra que el jefe No se ha inculcado y con él voy al frente Siempre bien firme mi voz por el medio Apoyo al hombre y respaldo en caliente Respeto siempre pa' los inocentes Saludos para el equipo y toda la manada Estamos bien firmes con los camaradas La sombrereza aquí es lo que rifa Soy buen amigo y tenga por seguro Se ocupa amparo y yo estoy encargado Ya sé que el viejo me lo ha autorizado Aunque sean días de descanso No descuido al viejo pendiente la paso Eso ya lo he demostrado No se nos olvida aquel atentado Lo digo y siempre lo he dicho Soy 4x1 y me dicen el guicho Yo soy 5x1 y me dicen el guicho ¡Adiós!